Yo de la teacher. Hello, hello, good evening. Hello, good evening. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. A ver, ¿quién me dice ya terminé la plataforma? Yo voy a hacer el examen primero. Estoy en el último ejercicio. En el último ejercicio. Yo ya solicité el diploma. Muy bien. Él en el último ejercicio. Oscar está en el examen final. Ezequiel ya solicitó el diploma. ¡Qué orgullo, Dios mío! A ver, ¿y los demás? ¿Qué me cuentan? Ya terminé también. ¡Bravo, Gladys! ¡Muy bien! ¿Ya habilitó el certificado? No, aún no. Ok. Pero sí ya estamos completos, ¿verdad? Con la plataforma. Sí, sí, ya, 100%. Dígame, Miguel. Y por un error no habilitamos el certificado. ¿Por un error? ¿A qué se refiere? No, la pregunta va, pero por otra persona que estaba estudiando que no lo habilitó en el ciclo anterior. Ah, hágame un favor. Usted tiene mi número, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Me puede mandar los datos de esa persona? Me manda los datos de la persona y yo verifico en la oficina con mucho gusto. Le dejo salvo. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me dice? Ya terminé la plataforma. ¿Quién más? Ya terminé, Tito. Eso, mire que me alegra. Qué barbaridad. Vamos a ver. Ya habilité. Ya lo habilitó, Carlita. Muy bien. Muy bien. Me alegra mucho. Me alegra mucho, de verdad. Los felicito. Y a los que todavía no hemos terminado, los animo a que, pues, concluyamos el módulo y, pues, habilitemos nuestro certificado, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, entonces. ¿Tenemos algún ejercicio? Bien, hace un momentito estaba yo en la otra videoconferencia y estaba viendo que ustedes estaban ahí ayudándose mutuamente y te los felicito. A ver, ¿salimos bien con el ejercicio? ¿Quieren que vayamos? Si quieren lo revisamos. Si quieren lo revisamos. Ya lo hicimos. Claro que sí. Muy bien. Vámonos, entonces. ¿Es el número? ¿Me comentan el número, por favor? 5.13. 5.16, el último. ¿El último? Ah, ok. Vamos acá. El último. Muy bien, señores. Muy bien. Ya mañana ya no vamos a entrar. ¿Por qué hace eso, no? Claro que sí, aquí lo vamos a estar esperando. No sea así. Acá está. Vamos a ver. Vamos a hacer un listening ahora, ¿verdad? Y mire, no está hecho, así es que lo haremos juntos. ¿Estamos listos para escuchar? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Voy a poner el audio. Y... Ok. Esto es lo que vamos... Esta es la información. Mire. Who is writing an essay? Who is having coffee? Who is reading a magazine? Who is working outside? Who is shopping? And who is playing soccer? Ok. Esa es la información que vamos a obtener del app. Vamos a ver. Hi there. Hi, Meg. I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend, Carmen. I'm Anna Coffee, and she's reading a magazine. How is your family? How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. I have to go. Okay. Bye. 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 Okay. Bye. 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 ¿Quién está leyendo un revista? Carmen. ¿Quién está trabajando fuera? Cate's father. Cate's father. ¿Quién está comprando? Cate's mother. Cate's mother. ¿Quién está jugando soccer? John O'Brien. John O'Brien. ¿Ahí estamos bien? Yes. Ok. Ok. Solo acá tenemos un problemita. Veamos acá. Mire. Estamos aquí a la lectura. Vamos. Ay, no, no, no. Ok, aquí estamos. Mire, Megan. Hi there. Hi, Megan. Megan, what are you doing? And then Kathy says, I'm sitting on my bed. With my laptop computer, I'm doing my homework. And Megan says, what are you working on? Kathy says, I am writing an easy. Entonces, Katie. Katie. Katie O'Brien. Vamos a ver acá. Who's writing an easy? Katie O'Brien. Ok. Katie O'Brien. Who is having coffee? Vamos a ver. Seguimos acá. Ok. Megan says, can you chat? Wait a minute. Where are you? And then Megan says, I'm in an internet coffee with my friend Carmen. I'm having coffee. ¿Quién? Megan. Megan. Yes. Megan. Acá. Ok. Vamos a ver. Yeah. Muy bien. Miren, muy bien. Ok. ¿Estamos bien acá? Yes. 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 Very good. Super nice. Ok. ¿Tenemos algún otro ejercicio? Sí, todo el examen. Ah, no. Ok. ¿Algún otro ejercicio? Yo sé, yo sé. Estamos bien acá. Bueno. Si recordamos algo, si recordamos otro ejercicio, me dicen, nos venimos para acá. Ok. Ok. Muy bien. Seguimos practicando entonces. ¿Qué estábamos viendo el día de ayer? ¿Qué me cuentan? Uh, yes. Present continuous tense. Questions with question words. W-H words. W-H questions in the present continuous tense. Ok. Vamos entonces. Mire. Decíamos ayer que tenemos en rosado el inicio, que es la W-H word. Luego, en anaranjado, tenemos la combinación de los dos verbos, el verbo to be y el verbo en ing. En medio de los dos verbos tenemos el sujeto, que no siempre es un pronombre. Puede ser the baby, the man, puede ser carmen, the children, ¿verdad? Y luego, después del segundo verbo, complemento o el signo de interrogación. ¿Ok? ¿Yes? Yes. Muy bien. Vamos a practicar. Ya ustedes saben. ¿Tienen cuadernito a la mano? Yes. Yes. Muy bien. Vamos entonces. Mire. Primera práctica. Los primeros dos ejercicios, dos o tres ejercicios, son de preguntas, yes, no questions. Ya las vimos. Y usted me dice, mire, tenemos la combinación verbo to be y tenemos el ing. Acá. Am, are, or is. The sun shining. Is. 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 Ok. Is the sun shining. Muy bien. Vamos a ver acá. Am, are, or is. Are. Are you. Ok. Are you painting the house? Ok. Siguiente. Vamos con. Am. 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 Am I studying English? Am I studying English? Ok. Muy bien. Siguiente. Or. Are. Are we buying food? Ok. Siguiente. Please. De veras. Children. Are. Are. Children. Oh, ok. Recuerden que children es la forma. Ajá. Es el plural irregular. Singular es child. Child. Children. Yes. Good. Vamos entonces. ¿Aca? Is. Is Nora. Is Nora running? Nora running. Y acá? Are. Are. Are they coming soon? Are they coming soon? Ok. Veamos acá. Am I cutting the tree? Am I cutting the tree? Ok. Siguiente. Is my brother watching TV? Is my brother watching TV? Very good. This one? Is it raining now? Is it raining now? Ok. Vamos a ver acá. Is it raining now? Vamos a ver. Revisemos. Yay! Very good. A hundred percent. Super nice. Vamos a ver. Siguiente. Acá sí vamos a usar el cuadernito. Mire, porque necesito que estemos atentos de la forma en que escribí. Les muestro el ejemplo. Tenemos acá arriba los componentes principales. Drink and this man. Después de eso tenemos, para el chequecito verde, oración afirmativa. This man is drinking. Sí. Y los complementos los tenemos acá. Ahora, crucita roja, negativa. This man isn't drinking water. Y para acá tenemos ya el pregunta. Is this man drinking wine? Ok. ¿Estamos bien acá con lo que haremos? Yes? Yes. Ok. Muy bien. Dos minutitos para que hagan estas tres, estos tres grupos y luego vamos a verificar. Vamos a chequear juntos. Dos minutitos. Entonces, vamos. Gracias. Gracias. No, no. 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 ¿Me ayudan con ese entorno, por favor? Gracias. ¿Me ayudan con ese entorno, por favor? 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 30 segunditos más y verificamos. ¿Me ayudan con ese entorno, por favor? 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 Muy bien. Double N, because we have here, run, one sound, and then we have consonant, vowel, consonant. Remember, you are running alone. Very good. Very good. Now negative. You aren't running fast. Okay. No. Are. You aren't... Running fast. Running fast. Okay. Question? Are you running? Are you running in the park? ¿Estás corriendo en el parque? Muy bien. Vamos con las botas. Vamos a ver. Las botas ¿Las botas? 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 Y-I-N-G. Like that. Flying, right? The butterflies are flying. Negative. The butterflies aren't flying high. Are not flying high. Aren't flying high. Very good. Question. They are flying butterflies. A ver, ¿cómo empezamos? They are the butterflies. No, they are. Are the butterflies. They are the butterflies. Low. ¿Y la otra acción con I-N-G? Flying low. Flying low. Okay. Flying low. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Seguimos. Tenemos dos más. Un minutito. Un minutito para estas. Un minutito. 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 Un minutito Gracias. Ok, let's check. Vamos a ver. Look we. Vamos a ver. ¿Me ayudan con la primera? We are looking for a shirt. Ok, va, miren. Fíjense bien. We are looking for a shirt. Quiero que noten algo. Cuando nosotros hemos dicho, por ejemplo, que estoy leyendo el menú, yo digo I am looking at the menu. Entonces yo combino look con at, la preposición at. Yo lo estoy viendo, ¿verdad? Pero cuando yo combino look con la preposición for, quiere decir que yo estoy buscando. Entonces la preposición cambia el significado. We are looking for a shirt. Andamos buscando una camisa. Ok. Vamos a ver entonces. Siguiente. Vamos acá. Negative. We are not looking for a hat. Ok. Veamos, por favor, la persona que tiene el sonido de televisor o radio nos ayuda. Ok. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos a ver acá. We, me decía, negative. We are not. We are not. We are not. We are not looking for a hat. Muy bien. La pregunta. Are we looking for a hat? Are we looking for a hat? Are we looking for a hat? Muy bien. Vamos con la última. Rain it. Positive. It is raining. It is raining. A ver, me deletrean raining, por favor. Spell raining. R, A, N, 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 N. A ver, raining. Después de A. Rain it. I. I. N. I, N, 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 N. Así. W. No. 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 W, N. W, N. Así. No. Raining. It's raining. R, A, I, N, 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 N. This one. Like this. Yes. Muy bien. Lo felicito muy bien. Rain es un solo sonido. Pero mire, no termina en consonante vocal, consonante. Entonces, no duplicamos la última consonante. ¿Verdad? Muy bien. Vamos entonces. Negative. ¿Me dan la negativa, por favor? It is not raining. It is raining. It is raining. It is raining. In Madrid. Very good. Now, question. Is it raining in Paris? It is raining in Paris. Muy bien. Vamos a ver. Check. A ver qué tal nos va. Yay. Good, good, good. Nice. Ok. A hundred. Vamos a ver. El siguiente es la misma dinámica. Ya saben qué hacer. Dos minutitos para las primeras tres grupos de oración. Vamos. Sí. Y después de que se suspendieron de la escuela, y se quedaron en la escuela. Y se quedaron en la escuela. Sí. 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 Y se quedaron. Y no. 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 Gracias por ver el video 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 Double M Double M Muy bien Seguimos 30 segunditos Para que hagan estos Ok, ok, 30 segunditos Hagámosla y luego la verificamos Gracias por ver el video Ok, let's check Vamos a ver Number one We are doing the laundry Ok, we are doing the laundry Vamos a ver Do the laundry Do the laundry Do the laundry es cuando lavamos la ropa en la lavadora, en la máquina, ok Ok, usted puede lavarla en la máquina, ok Usted puede lavarla a mano, entonces dice, wash the clothes, así, mire, wash the clothes, así, mire, wash the clothes, así, mire, wash the clothes, mire, 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 qué barbaridad, ok, wash the clothes, es cuando la lava a mano, pero vamos acá con la expresión, do the laundry, es lavarla en la lavadora, we are doing the laundry, vamos, negative We are doing the dishes 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 Very good Do the dishes es la forma de decir lavar los trastes, ok Do the dishes Vamos a ver Question Are we doing the washing up Are we doing the washing up Estamos lavando, ok Así en general, vamos Study She She is studying She is studying A ver, qué pasa aquí, díganme Y o Y latina Y latina Y latina Y y luego y latina Y y luego y latina Ok Y Y Y en el primeiro Y en el segundo Y en el segundo Estudiando música. Muy bien. ¿Question? ¿Está estudiando biología? Biología. Muy bien. Sí, biología. Muy bien. Vamos a ver. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Hasta aquí teníamos las yes, no questions. Ahora nos movemos con las wh questions in the present continuous. Y aquí, mire, acá está el ejemplo. Usted tiene los components acá y usted va a formar la pregunta. When are they living? When are they living? Y así va a ir formando las demás. Yo le muestro acá, hasta aquí. Y para estas, como son un poquito más complicadas, ya he silenciado los micrófonos de todos y les doy dos minutos y medio para que las hagan en su cuaderno. Luego las vamos a verificar juntos, ¿ok? Vamos a ver. Dos minutitos y medio. Ahí estamos. ¿Ok? Gracias. 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 We are ready, right? Okay. Nice. Ya podemos liberar micrófonos. Vamos a ver. Y lo hacemos acá juntos. Number one. Help me, please. What? Are you doing? Are you doing? Very good. You're doing. Yes. Yeah. Number two. Why? Why is the girl laughing? Why is the girl laughing? Laughing. Laughing. Laughing is reírse fuerte, right? Smiles or laughing? Laughing. Very good. Okay. Where? Is the cat sleeping? Where is the cat sleeping? Where is the cat sleeping? Okay. Next. Who? Who are you talking? Who are you talking to? Who are you talking to? Very good. Who are you talking to? Who are you talking to? Very good. When? Are they coming? Are they coming? When are they coming? Very good. How? How? How are you traveling? How are you traveling? How are you traveling? Aquí tenemos una situación, mire. Usted recuerda cuando estábamos repasando los colores. Podemos decir el color gris, gray, escrito con la letra A o escrito con la letra E, si es American or British. Aquí igual. Cuando es American, usted solamente usa una L, pero cuando es British, usted va con doble L, ¿ok? Traveling. Ok, ¿how many cakes? Traveling. ¿How many cakes? How many. Is it eating? Is it eating. Very good. Ok, what am I reading? What am I reading? Good. Where am I eating? Where is she studying? Where is she staying? ¿Dónde se está guiando? Where is she staying? Very good. Muy bien. Vamos a ver. Mire, solo nos falta una. Hagámosla juntos. How much beer? Are you drinking? Are you drinking? Are you drinking? Very good. Vamos a ver acá, ¿qué tal nos va? Yes. Good, good. Very good. Super nice. Y ahora mire, nos vamos a, we are going, we are having fun. Tenemos 26, mire, 26 oraciones. Y ustedes me van a decir. Acá está la pregunta. Usted me va a responder. A, B, C or D. Ok. Vamos. What's the man doing? A. 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 Yeah. Yes. He's sitting in the sun and drinking. Very good. Next. What's the man doing? C. 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 He's flying. A. He is flying. Very good. Yes, yes. He's flying. Very good. Ok. Next. What's the man doing? D. He's reading. Ok. He's reading. He's reading. Very good. Very good. Ok. Number four. What's the penguin doing? His eyes getting. Yes. C. C or D? C. 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 He's ice skating. D. A. C. A. Eat. 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 La actividad es la misma, pero acá estamos hablando de él, ¿verdad? Ok. Eat. Ok. Yes. Ok. Next. What's the dog doing? Eat. I'm sorry? C. 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 It's painting. Very good. It's painting. Nice. Ok. What's the woman doing? A. 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 She works. Yes. She's walking. Walking. She's walking. Nice. Ok. What are the women doing? She's talking. She's talking. C. ¿Sí? Sí. Pero mire, women es el plural irregular. Hey, 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 hey. Oh. They are singing? D. 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 They are talking. Ok. Sí. They are talking. Very good. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. What's Lisa doing? What's Lisa doing? Sí. 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 She's playing the saxophone. Very good. Next. What's the man doing? He's working. Sí. 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 Ok. Sí. He's working. Yes. Very good. He's working. What's the dog doing? Oh, my God. What's the dog doing? He's eating the cat. Oh, my God. Ok. Pobre gatito. Y no se va. Ok. What's the raccoon doing? He. 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 Ok. He. It's playing the violin. Very good. Ok. Next. What's Wallace doing? B. 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 Yes. Yes. He's eating cheese and biscuits. Very good. Ok. Next. What's Homer doing? B. 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 Ok. Yes. B. He's tasting the cake. Solo probándolo, vea. No está comiendo en forma. He's tasting the cake. Very good. Ok. What isn't the monkey doing? Mire la pregunta. What isn't the monkey doing? B. 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 Yes. It isn't looking, listening, or talking. Ok. What are the cat and the mouse doing? A. 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 They are fighting. They are fighting. C. Very good. They are fighting. They are fighting. Yes. Ok. 16. What's the mouse doing? Oh my God. They are crying. A. C. D. D. C. 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 It's crying. It's crying. Yes. Good. It's crying. What are you doing? I'm writing. Writing. A. A. I'm writing. I'm writing. Good. Writing. Con lapicero, ¿verdad? Typing, digitando. Writing, escribiendo. Ok. Very good. Next. What's the dog doing? D. 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 It's drinking. Yes. Good. Ok. And what's Elvis doing? Oh my God. What's Elvis doing? A. He's singing. Ok. He's singing. Nice. Good, good. Singing. Ok. What's the man doing? A. He's playing. D. A. A. He's playing golf. Golf. Very good. Ok. Next. And what's the boy doing? B. B. He's playing. He's playing baseball. Baseball. Ok. Nice. Ok. What's the knight doing? Knight. Mira el caballero. What's the knight doing? D. D. He's riding a horse. Aquí vamos a tener cuidado. Cuando usted habla de un taxi, cuando usted habla de un bus o de un carro, usted dice, I drive a car. Ok. Cuando usted habla de un avión, usted dice, I fly a plane. Si habla de un barco, de un bote, usted navega. Ok. I sail a boat. Y cuando estamos con bicicleta o caballo, por ejemplo, o motocicleta, ride a bike. Ride a horse. Son verbos diferentes. Ok. Vamos entonces. He's riding a horse. Very good. Next. What's the girl doing? B. She's dancing. Yeah. She's dancing. Next. What's the man doing? Ace. C. 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 C? Ok. C. His skin. Very good. His skin. 25. What's the dragon doing? C. C. It's reading a newspaper. It's reading a newspaper. Ah, ok. Very good. It's reading a newspaper. And 26. What's the boy doing? D. D. He's fishing. Ok. D. Yay. Very good. 96%. That's pretty good. 25 out of 26. Great. Ok. American, congratulations. British, felicitations. Very good. Super nice. Vámonos a la aula entonces. Muy bien, señores. Hemos llegado casi al final del módulo. Nos queda una videoconferencia. El día de mañana vamos a terminar un último ejercicio de este tema que no logramos terminar este día por el tiempo. Pero mañana lo haremos. A continuación vamos a practicar lo que les había ofrecido que es la lectura de algunos parrafitos cortos para que vayamos practicando pronunciación, entonación, ¿verdad? Y al final vamos a explorar juntos el examen final, ¿verdad? Así es que los espero el día de mañana. Y mañana todos me van a decir, ya terminé la plataforma, teacher. Ya tengo el cercado. Muy bien. Tarea, plataforma, ¿verdad? Ok. Thank you very much. Y los veo mañana. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Have a good day. Bye.